¡Viene Linky Rainy! ¡Vamos a sentarle duro duro! ¡Aún así! ¡Uno, dos, tres! ¡Ca, cha, cha, cha! ¡Así tiene, así tiene, buen lado! ¡Caipa, mi ganchi! ¡Caipa, mi ganchi! ¡Con así! ¡Con así! ¡Caipa, hay! ¡Uy, ya te va acá! ¡A ver, acertarás, hijos! ¡Caipa, caipa, caipa! Suenan bandolines, de ganos y a plumas, vamos cantando, vamos a batear. Suenan bandolines, de ganos y a plumas, vamos cantando, vamos a batear. Dando media vuelta, una vuelta entera, en el Linky Rainy, saltando, saltando. Dando media vuelta, una vuelta entera, en el Linky Rainy, saltando, saltando. ¡Así en Tahuambracuna! Cruzando los ríos, subiendo los cerros, vamos cantando, vamos a batear. Cruzando los ríos, subiendo los cerros, vamos cantando, vamos a batear. Sacando el sombrero, alzando el pañuelo, en el Linky Rainy, saltando, saltando. Sacando el sombrero, alzando el pañuelo, en el Linky Rainy, saltando, saltando. ¡Policía, policía, contra vía, contra vía! ¡Suscríbete! 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 Tomando chichita, va tomando puro Vamos cantando, vamos a batear Tomando chichita, va tomando puro Vamos cantando, vamos a batear Si ya te he chumado, pararás de duro En el infirainí, saltando, saltando Si ya te he chumado, pararás de duro En el infirainí, saltando, saltando ¡Ah sí! ¡Suelta, suelta, suelta la bomba! ¡Qué rico! ¡Se prendió la fiesta con los amigos millonarios! ¡Venga esa alegría! ¡Cirvase unita! ¡Hofiazo mamá Lucita! ¡Hofiazo! ¡Me dices que ya te vas a Lucita! ¡Anda, vete de una vez a Lucita! Me dices que ya te vas Ayusita Anda vete de una vez Ayusita Si este amor se ha de acabar Ayusita Que se acabe de una vez Ayusita Si este amor se ha de acabar Ayusita Que se acabe de una vez Ayusita Seguimos bailando con este rico santuarito Sabor, sabor Si no quieres mi cariño Ayusita Yo no te puedo obligar Ayusita Si no quieres mi cariño Ayusita Yo no te puedo obligar Ayusita Me aparto de tu camino Ayusita Por tu amor no hay de llorar Ayusita Me aparto de tu camino Ayusita Por tu amor no hay de llorar Ayusita Y si tu no me quieres No importa Nos vamos de fiesta Salud En este jardín de amor Ayusita Fuiste tú la consentida, Lucita En este jardín de amor, Lucita Fuiste tú la consentida, Lucita Recordando mi cariño, Lucita Volverás arrepentida, Lucita Recordando mi cariño, Lucita Volverás arrepentida, Lucita No sé tú, pero vas a volver, Juan Brita En dos, tres días, ahí te veré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!